Hola y bienvenido de nuevo a otro capítulo de Reducto Creativo En esta ocasión te traigo otro tutorial de Cinema 4D En el que vamos a estar aprendiendo como hacer este tipo de arbolitos que parecen hechos de polígonos O low poly creo que le dicen de alguna forma Existen lugares donde venden paquetes Pues en este tipo de árboles Otros con más ramitas y algunos que son pinos Pues te voy a enseñar rápidamente como hacerlo Y pues de pasada pedirte que vayas a mi página Se llama Silverio Te voy a dejar de todas maneras el link en la descripción Para que vayas ahí ya que la de Reducto Creativo ya no existe ¿Por qué? Pues básicamente porque nadie le daba like, nadie iba Y pues ya no estaba subiendo cosas ahí Así que decidí que las cosas nuevas O trabajos y tutoriales y videos de este canal Pues también aparezcan en mi página personal O profesional por decirlo de alguna manera Y pues puedes pasar a ver los demás trabajos Este es uno de ellos Y pues te digo si quieres ver más ampliamente Puedes ir a la descripción y ahí está el link Bueno pues vamos a empezar Primeramente vamos a hacer el arbolito que vimos en la imagen Bien, venimos aquí a las primitivas Elegimos una esfera Vamos a esperar que parezca la esfera Porque mi compuesto está como lentona Bueno ahí está Asumimos un poquito esto Pues como ya podrás haber adivinado Es la copa del árbol Vamos a irnos aquí a la esfera Le vamos a borrar esta etiqueta Que nos dice que suaviza la esfera Ya puedes ver que se desuavizó No sé cómo decirlo Vamos a dar clic en la esfera Vamos a ir en las opciones de objeto Y aquí donde dice estándar Vamos a dar clic Y vamos a elegir un icosaedro Ahí está Esa es la forma Pues que Más me ha funcionado Puedes usar cualquier otra Y pues también te va a funcionar Lo que dijiste es que se marquen los polígonos Pero bueno Vamos a darle menos segmentos Son unos 20 yo creo 20 O Si Con 20 está bien Vamos a dar clic en la esfera Y luego presionamos la tecla C Para hacerse editable O te puedes venir al icono de aquí arriba Este Que es una bolita naranja Y otra reticulada Y va a ser el mismo resultado Venimos a la esfera Vamos a escalarla En Y Para que sea una especie de huevo O algo así Ahí tú puedes ir jugando con el tamaño Pues depende de lo que quieras No sé si quieres un pino muy alto Pues algo así estaría bien Yo no quiero que parezca en sí un pino Ahí está bien Vamos a ir a la aportuada de MoGraph Damos clic Y aquí en Efector Vamos a elegir el efecto Random Después vamos a hacer El efecto random Hijo de la esfera Das clic sobre él Arrastras hacia abajo Hasta que aparezca esta flecha Que apunta hacia abajo Y sueltas Aquí en las opciones del efecto Vas a dar clic en Efector ¿No es cierto? En Deformer Aquí en Deformación Está en Off La vas a cambiar a Polygon Ahí puedes ver que ya cambió Es muy interesante este efecto De hecho creo que así lo podría dejar Pero pues el chiste es que veas De que otras maneras puedes emplearlo Vamos a la pestañita de Parámetros Y aquí puedes ver los Vaya Parámetros que puedes ir cambiando Si empiezas a moverlos Puedes ver como cambia la forma de este objeto En X En Y En Z También puedes alterar la escala Puedes hacerlo igual en las diferentes direcciones En Y En X Uy No, no tanto Y en Z Algo así estaría bien También la rotación La rotación Pues no creo que Te convenga mucho moverla Porque pues No, no sé Muy No cambia mucho Ah, no es cierto Si cambia Pues moverla Ir Moldeando esta figura Hasta que te parezca Correcta O O agradable No tanto aquí Un poquito menos Ahí está Aquí se me hace muy exagerada esta parte Ahí Ahí está Y ya tenemos lo que sería Pues la copa del árbol ¿No? El follaje Y así le puedes ir Moviendo los parámetros Hasta que tengas El El resultado deseado Bueno, ahí se ve un poquito exagerado Pero bueno Creo que funciona bien Ya tenemos lo que es el follaje del árbol Puedes agregar otro deformador Por ejemplo No sé Bull Seleccionas los dos Presionas al G Y los dos entran en un Objeto nulo De esta manera El deformador puede afectar A este A esta esfera Sin tener que ser hijo del Aunque no sé Vamos a ver Creo que sí puede funcionar Lo sacamos Hacemos este hijo de la esfera Hacemos una grande Y lo movemos hacia arriba Empezamos a aplicarlo Y Ah no Sí funciona Perfecto Entonces ya puedes Ir transformando Con los demás deformadores Eso es Ahí está Me parece perfecto Sí, de hecho Ahí se ve muy bien Entonces ya nada más Nos falta lo que es El tronco Borramos esto Que no sirvió Esto le ponemos Copa Porque follaje Pues de repente Se puede ir raro ¿No? Vamos a un Cilindro Y conectamos El tronco Del árbol Vamos a jalar la copa Un poquito Para arriba Y el cilindro Pues lo usamos Más largo Y aquí En estos dos manejadores Puedes controlar El diámetro Y la altura El centro Es para La altura Y el de la orilla Para el diámetro Ahí tú puedes ir moviendo Como más te convenga Y bueno A mi parecer Ahí está bien Un poquito más arriba Ahí está Perfecto Al parecer Pues ya hemos acabado ¿No? Ahí tienes Lo que es La forma de hacerlo Pero pues también Puedes jugar Con el tronco Esto apenas Se me está ocurriendo Así que si no me sale Pues ni modo ¿No? Podemos aumentar Los segmentos De altura Ven aquí a Display Y seleccionamos Gaurant Shading Para poder ver Todas las líneas Que conforman Nuestro Nuestros objetos Vamos a darle Menos segmentos De rotación Unos 12 Yo creo Están bien Y de altura Unos 3 Ahí está De nuevo Presionamos C O este icono Para hacer editable Vamos a presionar U Y la letra L Para poder elegir La selección En Vaya en loop O en ciclo Y venimos A los edges O filos O vértices Seleccionamos Y elegimos Esta parte aquí La movemos Un poquito Por acá Y de nuevo U L Y seleccionamos Esta de aquí Y la movemos Hacia acá Muy bien Se ve un poquito Más Más padre Vamos a apagar Un poquito La La copa Para checar Que esto se vea bien No Si Si está bien Todo va a ser Cuestión de gustos ¿No? Entonces creo Que la parte De aquí No debe estar Tan Tan hasta allá No huele Y Vamos a Un poquito más Por acá Y el objeto entero Volvemos a la selección Por objeto Pues al parecer Ahí está Perfecto Ahí tienes ya La forma De hacer Un árbol De Polígonos Breve Rápida Y Concisa Podemos hacer También Lo que serían Pinos Podemos agregar Ramas Nada más Por ejemplo Duplicas el cilindro Control C Control V O Puedes mantener Presionado el click Sobre el cilindro Presionar Control Arrastrar Y Se duplica Solito ¿Qué vamos a hacer aquí? Podemos por ejemplo Añadir ramas ¿No? Rotamos un poquito El cilindro Y lo hacemos Más chiquito Y lo muevemos Para arriba Perfecto Venimos Al UL De nuevo Seleccionamos Los Edges O Vértices Este de aquí Lo rotamos Eso Y lo muevemos Un poquito Por acá Muy bien Tomamos la copa Lo aplicamos Control C Control V O Control Seleccion De objeto Y lo hacemos Más chiquita Aquí lo podemos ver Lo hacemos Más pequeña Lo arrastramos Hasta acoplarla Aquí Algo así Algo así Escalamos de otra manera Para que Cambie la forma La rotamos La rotamos un poquito Para que varie Que no se vea Así exactamente Igual Y pues tenemos Este resultado Muy bien Así puede Seguir haciéndolo A través de Todo el El tronco Para que siga Habiendo Más ramas Que se vea Un poquito Más real Ahí lo tenemos Vamos a ver Cuanto tiempo Llevamos 6 minutos Si alcanzamos No Bueno Creo que es suficiente Por este tutorial Vamos solamente A borrar Estas etiquetas Aquí Poner un suelo Espera que aparezca El suelo Y se me lo voy a quitar Eso Muy bien Lo subimos Hacia arriba Creemos Un nuevo material De color blanco Sin especular Otro nuevo material Con solo La casilla De luminiscencia Activada Presionamos Aquí Y elegimos Un cielo Al cielo Le ponemos El material Completamente Luminiscente Y Elegimos Todo esto Damos clic Derecho En el material Blanco Y elegimos Aplicar Ahí está Ahora vamos A las configuraciones De render Elegimos Efecto Ambient Ambient Occlusion Y A ver Que reacciona esto Ahí está Global Illumination Aquí en sampling Bajamos Samples A low Y radiance Escaché En record density Lo bajamos Lo bajamos A low El antializado Lo ponemos En best Y Vamos a render Aquí Ahí está Perfecto De hecho Tal vez Vamos a dejarlo así Para que no se Largue más El tutorial Ya aprendiste Cómo hacer Un árbol De bajos Polígonos Y aplicar Rápidamente Los materiales Y configuraciones De render Para que tengas Vaya Este resultado Muy bonito Resultado Por cierto Igual puedes jugar Con los colores De los materiales Y obtener Pues lo que viste Aquí ¿No? Pues 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 Perdón Ya con su color verde Los troncos Cafés Etcétera Etcétera Y pues Es todo Lo que tengo Que decirte Por ahora Espero que Este tutorial Te sirva De mucho Ya sabes Que mi nombre Es Silverio Puedes pasar Al canal A revisar El demás Contenido Que tenemos Y pues De nuevo Pues no está De más Pasa por favor A la página De Facebook Y regálame Un like Ahí puedes ver Varios de mis tragos Aquí estás viendo Algunos rápidamente Para que te des Unidad De lo que vas A encontrar Solamente Tienes que ir A la descripción Y buscar El link A esta página Se llama Así nada más Silverio O Facebook Diagonal Silverio Contreras Diceno Y puedes encontrar Pues Mucho más material Muchas más fotos Y pues Esto es lo que Tengo que decir Por ahora Espero que te haya servido Nos vemos En el siguiente Tutorial O lo que sea Que se nos ocurra Cuídate mucho Hasta luego Bye